Marge, es que me encantaría, pero es que ya había planeado dormir, comer hamburguesas, ver televisión y pasar el tiempo con el niño. Pasar el tiempo con el niño, pasar el tiempo con el niño necesito... He hablado con Lisa y me preocupa tu relación con ella. A mí también, creo que se están alejando. ¡Calla muchacho! Primera ley de Cosby de perversidad intergeneracional. Diga lo que le diga a su hijo que haga, él siempre hará lo opuesto. ¿No entiendes? Usa la psicología inversa. Eso parece complicado. Está bien, no use psicología inversa. Bueno, sí la voy a usar. ¡Homero, por favor! Marge, es que no entiendes. No puedo hacerlo porque... ¡Estás atrapado! Si fueras listo se te ocurriría algo, pero no lo eres, así que mejor... Está bien, está bien, sí la llevo. Cerebro mugroso. ¿Quieres callarte? No puedo oír lo que pienso. Quiero una rosca. Así está mejor. ¿Viste eso? Pronto voy a poder dejar mi trabajo y vivir del niño. ¿Qué? Dime una persona que se haya hecho rica haciendo trucos de yo-yo. Gorbachev, no. George Michael, no. Bill Cosby, no. ¿A ese lugar, Moe, de donde salió antes del accidente, es alguna compañía o algo? No vayas a decir que es un bar. ¡Ay! ¿Pero qué más abre a esa hora? Es una tienda de pornografía. Estaba comprando pornografía. ¡Qué grandes ideas tengo! Hablar. No la presionen. Recuerden, es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto, que abrir la boca y despejar las dudas. ¿Qué quiere decir? Di algo o van a creer que eres idiota. A lo hecho, pecho. Bien. Pensé que iba a haber bocadillos. Pero qué hambre tengo. Tengo mucha, mucha hambre. No es justo, Dios mío. ¡Ay! No es justo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza. No digas venganza. ¿Ah? ¿Venganza? Se acabó. Me voy de aquí. Bienvenido a bordo, señor Simpson. Bueno, me voy a trabajar. No saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería. Llego a las nueve y salgo a las cinco, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. ¡Ay! ¿Eso lo dije o no pensé? ¡Tengo que decir una mentira ya! ¿Vas a ir a la cervecería? No tenemos que ser enemigos, Homero. Los dos deseamos un contrato laboral justo. ¿Por qué es tan amable conmigo el señor Burns? Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos. Es decir, si yo le pusiera algún billetito en su bolsillo, ¿a quién le haría daño? ¡Ay, si es romántico el asunto! Después de todo, podemos hacerlo todo juntos, ¿no cree? Bueno, Homero. Llegó el momento de decirle el terrible secreto de tu pasado. March, me comí uno de esos jabones nuevos que habías comprado. ¡Válgame Dios! No, el otro secreto. March, nunca terminé la preparatoria. No es disculpa para comerte mi jabón. Bueno, tal vez sí. Examen, 50 preguntas, ¿cierto o falso? Cierto. Homero, estoy describiendo el examen. Cierto. Mira, Homero, trata de resolver el examen. Falso. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A prueba de gérmenes para mí, ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. Yo soy el señor Burns. Como ve, este viejo edificio se está cayendo. Pero podemos llegar a un arreglo. Sí, señor. Rechaza la primera oferta. Rechaza la primera oferta. ¿Puedo ofrecerle una copa? Olvídele, Burns. No hay trato. Esto pica. Uy, esto es baboso. Ay, esto se mueve. Ajá. Ah, 20 dólares. Yo quería maní. 20 dólares compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. No quiero ir, así que si me dice que vaya, le diré que sí. Momento. ¿Seguro que así funciona la cosa? Cállate o te apuñalo con un hisopo. Papá, quisiera que fueras conmigo a ese viaje. Bart, me encantaría ir a ese viaje contigo. Me besas y me vuelvo listo. Y me... Papá, ¿por qué cantas? Miente, miente. Porque me dieron un papel en una obra musical. No es grande, pero hay que empezar. Bravo. Y yo sigo sin mi saxofón. Lisa, la mafia está tratando de encontrar tu saxofón. Pero también manejan otras áreas importantes. Programas de alfabetización. Preservación de nuestros bellos puentes cubiertos. Dominación del mundo. ¿Dominación del mundo? Oh, ay, y la secretaria se equivocó. Nota mental, la niña sabe demasiado. Así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca, digo. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Ah, dijo algo malo. ¿Qué fue, qué fue? No le grites a Homero. No, 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 eso estaba muy bien. Dijo que... Dijo que era lento. ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? Ah, Homero, sigues aquí, ¿eh? Vaya que eres lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Buena suerte, papá. Bien, cerebro, todo depende de ti. Si no descubres qué es, pierdo a March para siempre. El postre, 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 el postre. Bueno, pero luego trabajamos. ¿Burquina Faso? ¿Zona en disputa? ¿Quién llamó a estos lugares tan raro? Calla, tal vez fuiste tú, no me acuerdo. Voy a preguntarle a March. No, 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 nos avergonzaríamos ambos. Tú haz un cheque y yo libero más endorfina. ¡La bola en la ingle! ¡La bola en la ingle! Esto no va a resolverse en poco tiempo. Descansemos cinco minutos para aclarar nuestra mente. Buena idea, March. Mi mente trabaja a milla por minuto. March, debo pensarlo seriamente. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. ¡No lloren por mí! ¡Yo ya estoy muerto! Vaya, jamás me veré otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame diez! ¡Al facterejillo! ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Calma, que no panda el cúnico. Para hallar a Flanders solo tengo que pensar como Flanders. Soy un santurrón idiota y me pongo el mismo suéter todos los días. ¡El río Springfield! No aguanto más. Quiero mi alma y la quiero ahora mismo. ¡Bort! ¿No terminaste tu espagueti a la Moe? Silencio torpe. Puede ser nuestro. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Hijo! ¡Oh, gloria de las glorias! ¡Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios! ¡Me lleva la cachetada! ¡Osco! Pregunta. ¿Su nombre es Harold Robinson, Tennessee Williams? No, Homero. Entonces deje de espiar mi libreto, Homero. Y si veo una película de la amenaza de las computadoras, sabré que usted robó mi idea. ¡Estoy esperando a mi hija! Toma nota, róbale la idea. ...de algún impedimento para celebrar este matrimonio que hable ahora o que calle para siempre. ¡Tienes toda mi atención, hija! Yo sí quiero oír sus sugerencias. ¡Oh, ya se va a hacer de noche! Y no quiero salir de aquí con ese fierro pegado a la rueda. ¡Ajá! ¡Pues claro! ¿Cómo puedo agradecerte, cerebro? Evitando pegarme cuando salgas. ¡Ay, perdón!